¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos y en este primer video resumen de la sexta fecha de la Supercopa Mercedes-Benz. Arrancamos con este primer video. Tres vamos a tener eh. La Supercopa de los Mercedes-Benz que arranca con Homero Richas al comando de la Pole Position. Un minuto nueve segundos punto ciento cincuenta y cuatro milésimas de segundo al trazado de casi dos punto tres kilómetros de longitud del Parque Tangamanga del Autódromo Potosino del Parque Tangamanga número dos en esta sexta fecha de la Supercopa eh. Ya extrañábamos este campeonato. Sinceramente vemos ahí a Hugo Oliveras y a Michel Jordain peleando esa tercera posición de avanzada. Salvador de Alba estaba colocado segundo. Arrancó segundo Salvador. Seguido de Michel Jordain, Hugo Oliveras, Ricardo Pérez de Lara que ahí estaba peleando posición con el auto número dos y Carlos Peralta, los coequipero, Rogelio Pérez, Rafael Ballina y Giovanni Rodrigo serían los nueve pilotos contendientes en esta categoría. Ya hablaremos más adelante eh. Esperemos estar presentes en las dos fechas que restan de este campeonato. Si bien bueno en la sexta fecha y como les comentaba eh. Ya extrañábamos este campeonato que en esta sexta fecha vamos a tener tres videos resumidos de la Supercopa, los tractocamiones Freyliner y por supuesto la categoría de las motos la Mixed Bike. Gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad punto com y por supuesto en las diferentes redes sociales todos los días estamos informando del acontecer del mundo del deporte motor. Con este duelo entre Salvador de Alba y Homero Richard vamos un corte. Securit, productos y lubricantes de alta tecnología. Una empresa 100% mexicana con 21 años en el mercado dedicada a la formulación, envasado y comercialización de aceites, grasas, parafinas y petrolatos. Cumpliendo con las normas de calidad nacionales e internacionales a fin de ofrecer a dichos mercados productos de alto rendimiento. Lubricantes automotrices a gasolina y diésel, líquido de frenos, transmisión estándar y diferencial, aceites para la transmisión automática, anticongelantes, aceites para motocicletas, aflojatodo dieléctrico, grasas, lubricantes industriales y parafinas. Contamos con cuatro certificados de calidad, investigación y desarrollo constante además de diseñar materiales según sus requerimientos de lubricación o procesos. Securit, el lubricante perfecto al costo perfecto. Regresamos ya al desenlace de esta categoría. Si bien, bueno, estábamos más o menos en el ecuador de la competencia cuando ya Hugo Oliveras hacía presa del rebase a Michelle Jordán con la máquina número 9. Por cierto, el primer ganador de este campeonato que inició por ahí del mes de junio, finales del mes de junio en el autódromo de Querétaro. Ahí Carlos Peralta, máquina número 7 y después venía esto. Problemas para el auto de Hugo Oliveras que se retira de la competencia. Hay algunas cuestiones en su auto y bueno, no iba a poder continuar la competencia en el giro. Número 12 de 34. Calvari sin gráficos para tu moto. Atebella, esquivoca, rotulación de toldos, estampado de jersey y mucho más con nuestros amigos de Car Racing. Teníamos ahí esa acción. Homero Richards después de estar colocado primero y sólido en el primer lugar de la competencia. Tiene problemas y pierde no solo el primer lugar, sino la posibilidad de subirse al podio de vencedores. Estaba colocado y cuarto. Vemos ahí a Ricardo Pérez de Lara que alarga la frenada más no poder. Le gana en este caso a la interna Michel Jordani. Bueno, sigue en el segundo lugar Michel. Ahora Homero Richards, máquina número 20. Concretaba el rebase sobre Carlos Peralta y ahora solo tenía una posición para después dar presa del rebase también a Ricardo Pérez de Lara. Concretaba ese rebase, aunque Ricardo Pérez de Lara tenía un problema. Al parecer, bueno, se iba largo en una de las frenadas y perdía ese tercer lugar. Y también la cuarta posición sobre su coéquipero, Carlos Peralta. Aunque después, bueno, iba a recuperar ese cuarto lugar. En este caso, Ricardo Pérez de Lara, que también nos dio mucho gusto saludar en la competencia. Después venía ahí ese error por parte de Carlos Peralta. Aunque al final, bueno, se iba a finalizar en el quinto puesto. Victoria para Salvador de Alba. Máquina número 48, que la siguiente fecha es en su casa en Guadalajara. Michel Jordani, Homero Richards, Ricardo Pérez de Lara y Carlos Peralta es el top 5 de esta categoría. Nos despedimos con las palabras del gran ganador. Hola amigos de Pasión por la Velocidad. Soy Salvador de Alba, piloto del auto 48 de la Mercedes-Benz. Bueno, muy contentos con el resultado. Tres victorias consecutivas dentro de la Mercedes-Benz Cop. Muy contentos con esto. Aseguramos más el primer lugar del campeonato. Y bueno, quedan dos fechas más. Nada está decidido, pero sabemos que vamos a seguir trabajando fuerte. Agradecer a todo el equipo por el gran trabajo que han puesto en los coches. Unos coches de punta hicimos un 1-2 para el equipo. Muy contentos y como lo digo, a seguir trabajando por ese resultado. Agradecer a todo el equipo. Muy contentos. Amén. Agradecer a todo el equipo. Muy contentos. Unos coches de punta, los coches de punta, los coches de punta, los coches de punta, los coches de punta.